Bienvenidos al noticiero Notivisión. Comencemos con los titulares. Este espacio llega a ustedes por cortesía de AJ Producciones, tu solución audiovisual. Padrino López advierte a Guyana que Venezuela defenderá su soberanía hasta las últimas consecuencias. En Monagas 250 sectores se han visto afectados ante la escasez de agua debido a las tomas ilegales que existen en el sistema hídrico. La región separatista moldaba de Transnistria pide la protección de Rusia. Padrino López advierte a Guyana que Venezuela defenderá su soberanía hasta las últimas consecuencias. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, advirtió al presidente de Guyana, Irfan Ali, que el país está determinado a defender su soberanía hasta las últimas consecuencias, y reiteró que el esequivo el territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados que se disputan ambas naciones sudamericanas le pertenece a los venezolanos. Estamos convencidos y determinados a defender nuestra soberanía hasta las últimas consecuencias. No abusen del carácter diplomático, pacifista y conciliador, pues estamos preparados para cualquier escenario. El esequivo es nuestro, escribió el ministro de Defensa en un mensaje en X, en el que etiquetó al mandatario guyanés. Padrino López señaló que el único mecanismo reconocido para la solución práctica de la controversia territorial es el Acuerdo de Ginebra de 1966, que establece una solución negociada y beneficiosa del conflicto. Vicepresidenta ejecutiva del C. Rodríguez acusó al presidente guyanés disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar. La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, acusó al presidente guyanés de disponer, unilateralmente, de un mar pendiente por delimitar, al otorgar señaló garantías concesionales a transnacionales energéticas en el área en cuestión, rica en recursos naturales. Venezuela no reconoce ni reconocerá los límites fraudulentos del laudo despojador, y jamás renunciará a la defensa de sus derechos, dijo Rodríguez, quien hizo referencia al laudo arbitral de París de 1899, que dio la soberanía del territorio a la entonces Guyana británica, hoy la República Cooperativa de Guyana. Venezuela declaró nulo décadas después ese fallo el cual estuvo lleno vicios en contra de la nación, y firmó con el Reino Unido el Acuerdo de 1966, que determinó crear una comisión para resolver la histórica controversia, lo que no se llegó a materializar. Guyana, que se basa en el laudo arbitral de 1899, apuesta por resolver el conflicto a través del proceso abierto en la Corte Internacional de Justicia. Del Saso Lórzano apoya Red 600 que impulsaba por María Corina Machado. La presidenta del partido Encuentro Ciudadano, Del Saso Lórzano, se reunió con la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado, para expresarle su apoyo en el camino a las elecciones y en la conformación de la red 600K. En su cuenta en la red social X, Solórzano, que fue candidata en las primarias del año pasado en las que salió victoriosa Machado, publicó una foto con la líder de 20 Venezuela y subrayó que estuvieron trabajando juntas para articular esfuerzos y lograr una elección presidencial que permita a Venezuela recuperar la libertad y la democracia. La red 600K es una estructura para la defensa del voto que debería estar conformada por 600.000 ciudadanos formados y coordinados, según explicó en enero Machado. El 2024 será un año de intenso trabajo, cada uno de nosotros asumiendo su tarea, afirmó la líder opositora en una declaración a principios de año. Observatorio Venezolano denuncia que el Estado es complaciente con la minería ilegal El Observatorio Medioambiental de Venezuela Proyecto EPA, de la ONG Fundarredes, afirmó que el Estado ha sido complaciente en la práctica de la minería ilegal, de la que forma parte la mina Buya Loca, donde la pasada semana, al menos 16 personas perdieron la vida por un derrumbe. Según manifestó la organización a través de X, el Estado ha permitido que los grupos armados irregulares controlen y exploten las minas sin ningún tipo de restricciones, regulaciones o sanciones efectivas, en el Arco Minero del Orinoco, en el Estado Bolívar, donde se produjo el reciente derrumbe. Proyecto EPA aseguró que la minería ilegal en esta zona representa una grave amenaza para la reserva natural más importante del país, y subrayó que su práctica descontrolada conlleva a la deforestación, contaminación de fuentes hídricas, degradación del suelo y pérdida de biodiversidad. En 2023, el Ejecutivo aplicó un plan de desalojo en la Amazonía venezolana que culminó con la expulsión de más de 10.000 mineros ilegales, según los balances oficiales, que no dan detalles sobre el destino de estas personas o si enfrentaron algún procedimiento legal tras la evacuación. Regionales En las últimas semanas, el problema de agua se ha incrementado en las comunidades de Maturín, siendo los sectores con situaciones críticas, Los Godos, Doña Menga y Francisco de Miranda. Escuchemos. Dijeron, no, no, ya se va a solucionar el problema del agua, que va a poder llegar a las tuberías, a las aguas, como es posible, que yo no puedo estar cargando agua, porque tengo problemas de cervical. Tenemos ya ahorita más de dos meses sin agua, aquí. Nos abastecemos aquí en este lugar, toda la comunidad de Los Godos y otros que vienen de otros lados a cargar agua. Necesitamos por lo menos que la gobernación, la alcaldía, quien le completa esto, un plan de contingencia que cada cuatro días nos manden un cisterna para acá, porque no podemos ya con esta situación. La mayoría tienen que estarle comprando el agua. Entonces, imagínate, hay personas que tienen, pero hay personas que no tienen ni siquiera para comerse un pan. Así mismo, la población del municipio de Maturín hace el llamado a los organismos competentes a resolver el problema de agua debido a que existen comunidades donde esta situación lleva aproximadamente más de un mes. Desde el Estado de Bonagas, reporta para Notivision, Leisi San Luis. En esta sede se recibirán las solicitudes en materia de servicios públicos y ayudas sociales, además de la verificación de las que ya son gestionadas a través de la aplicación Benag. Estas son solicitudes que, como se sabe, van desde necesidades en salud, educación y también en los ámbitos de servicios públicos, agua, electricidad, gas y el tema del transporte. Así que, bueno, se viene haciendo un esfuerzo para poder dar respuesta efectiva a través de este mecanismo, que es un mecanismo novedoso, un mecanismo tecnológico moderno, que permite que haya una interacción permanente, directa, entre las instancias del gobierno nacional, gobiernos estadales y, por supuesto, nuestros gobiernos en cada uno de los municipios. La alcaldesa del municipio Guanta, Nathalie Bello, destacó el compromiso de la municipalidad en brindar la atención necesaria que los ciudadanos requieran. Informó, además, de la entrega de herramientas de trabajo al equipo de servicios generales para la optimización de la recolección de desechos. El municipio Guanta es un municipio extraordinariamente bondadoso con todos sus espacios naturales y hemos venido desarrollando un trabajo, lo ha hecho también nuestro gobernador a través del equipo de Corastur y nuestra corporación de turismo. Queremos mostrar la mejor versión y la versión más bonita del municipio Guanta y por eso estamos reforzando no solamente el tema de la recolección de los desechos sino concientizando a nuestra ciudadanía. Si tenemos un municipio lindo es la mejor cara que le vamos a mostrar a los turistas y temporadistas que visiten este extraordinario municipio. Durante esta jornada fueron entregadas ayudas técnicas sociales. Asimismo, el mandatario regional destacó que la entidad figura entre los primeros estados con el cumplimiento en más del 60% de las solicitudes asignadas a través del sistema del 1x10. Internacionales La región separatista moldava de Transnistria pide la protección de Rusia. Transnistria pidió la protección de Rusia. Los diputados de esta región separatista de Moldavia aprobaron el miércoles una declaración solicitando el apoyo de Moscú ante lo que consideran una presión y una guerra económica desatada por el gobierno de ese país, al que acusaron de bloquear importaciones vitales. Poco después la cancillería rusa citada por las agencias locales indicó que el Kremlin consideraba que proteger a quienes calificó como compatriotas de Transnistria era una prioridad. Por su parte Moldavia rechazó lo que definió como declaraciones de propaganda de los dirigentes de la región y recordó que sus habitantes se benefician de las políticas de paz, seguridad e integración económica con la Unión Europea. Este enclave de más de 4.000 kilómetros cuadrados situado entre Moldavia y Ucrania organizó en 2006 un referéndum que no fue reconocido por la comunidad internacional en el que un 97% de los votantes se declaró favorable a la independencia y la unión al territorio de Rusia. La petición del miércoles recuerda a la lanzada por los separatistas prorrusos del este de Ucrania en febrero de 2022 que fue uno de los pretextos alegados por el presidente Vladimir Putin para lanzar su ofensiva a gran escala en Ucrania. Estados Unidos, Guatemala y México se reúnen para frenar la migración irregular. Reunión entre autoridades de Estados Unidos, Guatemala y México para abordar el aumento de la migración irregular, un tema clave para Washington a pocos meses de las elecciones presidenciales. El jefe de la diplomacia estadounidense estimó durante el encuentro que ningún país por sí solo puede enfrentar este desafío. El número récord de migrantes y solicitantes de asilo que llegan a Estados Unidos es un gran escollo para el presidente Joe Biden en momentos en que busca la reelección, es acusado por los republicanos de no hacer lo suficiente para resolver la crisis. Esta reunión se celebra un día antes de que Joe Biden y Donald Trump, su probable rival en los comicios de noviembre, viajen a la frontera con México para tratar la crisis migratoria. Noticiero Notivision se despide hasta una nueva emisión. Este espacio llegó a ustedes por vortecía de AJ Producciones, tu solución audiovisual.